Hace más de un mes el Ayuntamiento de Progreso que encabeza José Cortés Góngora inició trabajos en las calles 48 y 46 abarcando zonas desde la 33 hasta la 37 en la colonia Francisco y Madero Las labores consistían en destruir calles para ampliación de red de agua potable así como repavimentación, señalética y paso peatonal Sin embargo, después de varias semanas el proyecto ha quedado estancado causando percances a quienes caminan o transitan por la zona Pues la verdad, ve cómo está No sé para qué empiezan a hacer algo y no lo terminan La verdad, yo creo que rompieron aquí, rompieron allá la vuelta Están trabajando por la 31 Entonces primero que terminen una cosa y luego que hagan lo demás Pero la verdad está muy feo Y si ha pasado un accidente, te das cuenta de cómo lastiman los carros Aquí hay mucho paso para ir a buscar a los niños a la escuela Y nosotros vivimos algo lejos y tenemos que venir caminando porque no me gusta pasar con la moto porque puede pasar un accidente, la verdad Está muy feo ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya tiene como un mes Ya tiene como un mes esto Está muy feo Y quién sabe hasta cuándo dura La vuelta llena de agua, hay tuberías rotas por lo mismo que hicieron esto Está hecho un caos Los vecinos comentan que las acciones del ayuntamiento han sido perjudiciales debido a que las calles rotas tienen enormes baches que se llenan de agua estancada y con mal olor Además de que los autos que transitan por ahí se golpean al pasar y los peatones tienen que rodear los huecos para poder cruzar Los trabajos en estos tramos se suman a otra obra en el municipio que permanece inconclusa De acuerdo con los ciudadanos que exigen esto se resuelva a la brevedad posible el alcalde José Cortés Góngora no parece intervenir en dicha situación Con imágenes e información de David Correa, Notivision